hermano que tal como su nombre usted es uno de los venezolanos que siempre viene acá tiene su barquito acá como está la cosa ahora estoy viendo que ustedes ya están de regreso la puerta está abierta cómo está la cosa la cosa está un poquito problemática pero estamos tratando de solventar el problema ahorita nos vamos porque no tenemos relevo la idea de que nosotros cuando salimos están siempre unos relevos acá para ello entrar y seguir la continuidad del trabajo y la parte comercial entre venezuela y curazado todavía está en stand by dice posiblemente después de elección otro dicen después de carnaval pero los acuerdos comerciales yo creo que ya están casi listo 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 y lo que el acuerdo entre venezuela rubas cruzado y bonaire en lo que es la parte de narcotraficante ya narcotráfico ya también está listo que lo que queremos es tratar que ya el presidente del visto bueno cuando tú da un decreto presidencial nada eso pasa para la cámara da mucha vuelta y al final que más eso tiene su tiempo tiene tu tiempo sabes y acuérdate que nosotros aquí estamos trabajando cuando tiempo acá años o meses trabajando aquí ahora tengo ya 22 años 22 años entonces ya ya tú tú vives de eso sí es tu patrimonio sabes que tú tienes casi 122 años como compañero no hace mucho este hasta no tratar abuelo mi familia ha pasado por aquí también amigos que han pasado que he visto robar gente donde yo vivo en la parte de estado con la vela coro de que hay 25 mil familia ahorita sin trabajo ha dejado el presidente él no lo sabe pero ha dejado alrededor de 25 mil familias sin trabajo en estos momentos en estos momentos ahora yo estoy viendo que ustedes llevan comida lleva todo eso el negocio está muy duro allá no nosotros llevamos lo que es la parte lo que es arroz pasta leche azúcar aceite jabón pasta de dientes casi todos y porque ya si se consigue se consigue caro hay una parte que se llama el bachaqueo que por lo menos un arroz te vale un artículo te vale el arroz que vale 5 mil bolívares este un aguacate así vendemos en en dos florines el supermercado lo venden 10 florines tenemos que venir para acá ayudar el pueblo no solamente pero ahora ya tienes todo listo ya si abre la frontera para regresar con colaga dos lunas dos lunas tenemos que regresar si ellos quieren tranquilo todo bien y ahora cuántas horas vas a durar para llegar a venezuela ocho horas ocho horas y en cual estado vas para el estado todo bien nos vemos con el mano